Bien, 25, el límite de x cuando tiende a 0 de raíz de x cuadrado más 2, 4, menos 3 coseno de x más 1, sobre 1 menos coseno de x, cuando x tiende a 0. Lo primero que haremos será evaluar el límite, de manera que me queda 0 al cuadrado más 4, menos 3 coseno de 0 más 1, y sobre 1 menos coseno de 0. Recuerda que el coseno de 0 vale 1, por tanto aquí este sería 3 por 1, lo cual seguiría siendo 3. Entonces, aquí te quedaría 1 menos 1 en el denominador, y ahora raíz de 0 más 4 es 2. Ahora, menos 2, perdón, 2 menos 3 me da menos 1, y con más 1 me da 0, y la diferencia del denominador me da 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Entonces, lo primero que haré será lo siguiente, ¿sí? Compa de nivel de tal como está, y ahora mira, por una cuestión de conveniencia, conveniencia digo ¿por qué? Porque aquí tengo una raíz de x cuadrado más 4, así que necesito racionalizar para eliminar esa raíz. Pero, pero, aquí no parece obvio a primera vista con qué. Así que mira, te propongo lo siguiente, este menos 3 coseno de x lo voy a escribir como menos 2 coseno de x y menos coseno de x. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y ahora mira, estos dos términos, el menos coseno y más 1 lo voy a cambiar de posición nada más, ¿sí? Es lo mismo, solamente que lo cambié de posición. Y ahora, ¿por qué dirás? Porque ahora este, este 1 menos coseno de x lo puedo trabajar con estos dos términos, ¿sí? Con estos dos, y luego también con estos dos términos. Se puede separar, no hay ningún problema. Así que procedo a hacer eso. Ya lo separé en 2. De manera que el primero es un límite que cuando yo lo racionalice me va a aparecer un 4 en este coseno. Un 4 en este 2 coseno de x se va a convertir en un 4 coseno al cuadrado. Y este 1 menos coseno con este 1 menos coseno se simplifican de manera que solamente me queda un 1. Y ahora a este límite lo que le hago es racionalizarlo. Lo multiplico por esta cantidad. Y ahora recuérdate siempre, si uno va a racionalizar por algo, en este caso por esta cantidad, si uno va a racionalizar, asegúrate de que si tú evalúas el límite en esa cosa que vayas a racionalizar, te dé diferente de 0. Y si te da 0, por lo menos que te lleve a uno de estos cuatro límites. Sí, a uno de estos cuatro límites. Si es que no, si es que te da 0. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Y arriba, en el numerador, el producto de raíz x cuadrado más 4 menos 2 coseno de x por el raíz de x cuadrado más 4 más 2 coseno de x. Es una diferencia de cuadrados. Mira, a menos b por a más b. En este caso, el valor de a sería raíz de x cuadrado más 4. Y el valor de b sería 2 menos coseno de x. Y aquí el término se repite, solo que con signo positivo. Entonces, estos cuatro términos de aquí, es una diferencia de cuadrados. Y ahora, además, como estamos en una suma, este límite está afectando a este producto y también a este más 1. Por tanto, voy a decir lo siguiente. Aquí ya apliqué la diferencia de cuadrados. Mira, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y ahora, el que está en el denominador simplemente lo multiplica al 1 menos coseno de x. Aquí tengo más 1. Ahora, por propiedad de límites, en una suma, que está en una suma de funciones, el límite se puede repartir a cada uno de los términos. Entonces, se va a repartir al primero y al segundo. Ahí está. Al primero y al segundo, se reparte el límite. Mira, ahora lo que haré será lo siguiente. Pues elevo al cuadrado, sin miedo, elevo a ambos miembros. Y me queda x cuadrado más 4 y menos 4 coseno cuadrado de x. Y esto me refería a lo que te decía cuando, si aquí en esta parte cuando yo te dije, voy a racionalizar, solamente al menos 2 coseno de x. Al menos 2 coseno de x. Porque así me va a aparecer un término cuadrático del coseno y un 4 en vez de este 2. Aquí está, mira. Aquí aparece, en vez de ese 2, aquí aparece un 4. Y ese 4, si te das cuenta, mira. Se repite, ¿no? Y 4, y acá hay menos 4 coseno cuadrado de x. Así que tienen una relación entre estos dos, por así decirlo. Entonces lo que haré será lo siguiente. Voy a escribir esto de la siguiente manera, ¿sí? Este raíz, esto es lo que está en rojo, esta raíz, lo voy a separar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, como te dije, si tú no has el límite dentro de lo que tú has racionalizado, te va a quedar diferente de 0, ¿sí? Como recomendación. Y esto sí da diferente de 0, si lo reemplazas. Mira, el límite de aquí, cuando tienes 0, te va a quedar 0 más 4, 4. Raíz de 4, 2. Coseno de 0, 1. 1 por 2, 2. 2 más 2 te va a dar 4. Así que en el denominador, mejor dicho, toda esta expresión de aquí, esto de aquí nada más, te va a dar diferente de 0. Bien. Ahora, el límite, el límite lo puedo repartir a este primer término y a este segundo término. Porque acuérdate que el límite en un producto de funciones se puede repartir a cada una de esas funciones. Así que voy a repartir al primero y al segundo, o sea, lo que está en rojo, de aquí está, ¿ves? Y no te olvides del límite de x más 1, del límite de x de 1, no te olvides, siempre está ahí. Bien. Ahora, este límite de aquí no me preocupa porque ya sé que es diferente de 0. Así que, por aquí lo voy a copiar nuevamente. Y ahora, voy a factorizar un 4, un 4, de estos los términos, ¿sí? De 4 menos 4 coseno cuadrado de x, voy a factorizar un 4. Y aquí me queda 1 menos coseno cuadrado de x. Listo. Ahora mira. Ahora mira, digamos lo siguiente. Yo te mencioné que esto de aquí va a dar diferente de 0. Y esto también es diferente de 0. Entonces, mi idea solamente va a ser resolver este límite de acá, ¿sí? Este límite de acá. Ese voy a resolver. Así que voy a proceder a hacer la resolución de ese límite. Y lo voy a colocar por acá abajito. Sí, ahí está, por acá abajo. Solamente este límite. Al final, cuando evaluamos, cuando resolvamos este límite, simplemente lo voy a multiplicar por el resultado de este. Y lo voy a sumar en 1. Bien. Entonces, ¿cómo hago este límite? Este límite lo voy a separar en dos partes. Uno para el coseno cuadrado de x. Y otro para el 4 menos coseno cuadrado de x. Dos límites. Y ahora mira. Aquí se formó una diferencia de cuadrado. Solamente que no está del todo vistoso, del todo obvio. Aquí en vez de 1. Aquí en vez de 1 lo voy a poner como 1 al cuadrado. Este 1 lo puedo poner como 1 al cuadrado. Y si te das cuenta, ese 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de x es una diferencia de cuadrado. La diferencia de cuadrado es solamente que el a sería el 1 y el b sería el coseno. Entonces, de manera que esto se me va a expresar como un producto de a menos b por a más b. Bien. Eso por este lado. Y ahora de este primer límite de aquí voy a multiplicar arriba por 1 sobre x cuadrado y también abajo. ¿Por qué? Para eliminar ese x cuadrado del numerador. De manera que me queda lo siguiente. Aquí multipliqué por 1 sobre x cuadrado arriba y por 1 sobre x cuadrado abajo. Aquí está. ¿Sí? Y aquí en este otro término lo he expresado como una diferencia de cuadrados. Ahí está. Diferencia de cuadrados. Bien. Ahora te puedes dar cuenta que estos términos se pueden simplificar, ¿verdad? Ya eliminé la indeterminación. Este 1 menos coseno de x se va con este 1 menos coseno de x. ¿Verdad? Y solamente me queda 4 por 1 más coseno de x. Así que, bueno, aquí en el numerador se simplifiquen los términos. Solamente me queda 1. Y en el denominador me queda 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Bien, bien. Ahora mira, ahora aquí haremos uso de la propiedad de límites. Este límite se puede repartir al primer término en el numerador y en el denominador, ¿verdad? Porque así lo dice la propiedad del cociente. En un cociente de funciones. Se puede dividir arriba y abajo el límite. Ahí está. Entonces lo voy a mandar arriba y abajo. Pero también como estamos en una suma, en una suma, también se puede repartir el límite. Así que el límite se reparte tanto al numerador como al denominador y también al término que está sumando. Bien. Y ahora mira, ¿por qué te digo esto? Porque el límite de x cuando tiende a 0 de 1 es el límite de una constante. Así que sigue siendo 1. Y el límite que está acá abajo, 1 menos coseno de x sobre x cuadrado es este límite de acá, ¿verdad? Así que ya es conocido. Por tanto, esto me queda de la siguiente manera. 1, límite de 1, 1 medio del límite de este otro, 1 medio, más límite de x cuando tiende a 0 de 4 por 1 menos coseno de x. Pero el valor de 0 ya fue reemplazado. Así que me queda 4 por 1 más coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Por tanto, me queda 1 más 1, lo cual me da 2. Y aquí 1 sobre 1 medio, por medios con medios, extremos con extremos, te queda 2 más 4 por 2. 2 por 4, 4 por 2 te da 8. Y más 2 te va a dar 10. Entonces, 10 es el resultado, pero solamente de este límite, lo que está aquí en amarillo. ¿Sí? Este límite nada más, dijimos. 10 es el resultado de este límite, nada más. Así que voy a proceder ahora por aquí y lo digo. Límite de este aquí vale 10. Ahora voy a reemplazar este valor de 10. En vez de 10, en vez de este límite aquí, este límite aquí, lo voy a reemplazar aquí. Porque es lo mismo, ¿verdad? Esto vale 10. Eso vale 10. Ahí está, lo mismo. Así que, por aquí me queda 10 por el límite, pero aquí ya lo reemplazo. 10 por la evaluación de este límite. Me queda 0 al cuadrado más 4, más 2 coseno de 0. Y esto más 1, porque el límite de una constante sigue siendo esa constante. De manera que aquí me queda raíz de 4 más 2 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Así que me quedaría 1 por 2, me da 2. Y más la raíz de 4, que es 2, me queda 1 sobre 4. Ahí está, 1 sobre 4. Y esto por 10. Y esto más 1. Ahora, 10 por 1 sigue siendo 10. Y puedo simplificar. Mitad es 10. 5, mitad de 4, 2. Y ahora, 5 medios más 1, como si fuera una división de fracción más sencilla, me queda 7 medios. Así que, el resultado de este límite es 7 medios.